Samuel García, candidato por Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Nuevo León, vuelve a romperla en redes sociales el 23 de mayo, y es que él y su equipo de campaña decidieron hacer publicidad al ritmo de la música con bandas mexicanas, y mientras el aspirante y su esposa Mariana Rodríguez se encuentran bajo investigación por la presunta compra de votos, participaron en un video donde cantaron figuras de la música regia como Genitalica, Pato Machete y Jonas, vocalista de Plastilina Mosh, además del pequeño Yagui López, quien es identificado por el partido Movimiento Ciudadano. En el video, que dura poco más de dos minutos, se observa al comienzo a Yagui, enseguida a los artistas mexicanos, después Mariana Rodríguez, y hasta el final aparece el aspirante, que busca ganar votos el próximo 6 de junio con esta publicidad. En la canción se oyen frases como, Celebremos a la vida Nuevo León. Arránquete, compadre. Arránquete, compadre. Ponte nuevo, ponte león, ponte puro, Nuevo León. Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte león, ponte puro, Nuevo León. Arránquete, compadre. Celebremos a la vida Nuevo León. Todo va a estar mejor. Disfrutemos cada día. Ponte nuevo, ponte león, ponte puro, Nuevo León. La canción fue toda una polémica porque los reconocidos músicos y cantantes, quienes se decían antisistema, ahora se ven inmersos en la política, apoyando a un partido en donde los fans se mostraron decepcionados. No obstante, otras personas reaccionaron positivamente ante la canción y le desearon éxito. Por otra parte, surgieron memes en donde se burlaban de la música y referían que esto era una desgracia. Informo para el sistema de noticias TV Libertad, Anaís Mireles.